En este 2016, la Comisión Cívica Cantonal continuará con su proyecto de adquisición de vallas para brindar más seguridad. Precisamente durante las actividades, entre ellas el desfile del 15 de septiembre, los organizadores colocan micates y hasta hastañones para evitar que la población que llega a observarse tire a la calle. Sin embargo, estos mecanismos no brindan la misma seguridad que las vallas. Por esa razón es que la Comisión Cívica continuará con la campaña que inició el año pasado para motivar a los comerciantes a que participen en la compra de las mismas y así puedan brindar una mayor seguridad. El tramo es de 1.800 metros, el cual se requieren unas 525 vallas. En el 2015 se lograron adquirir 180, pero todavía están pendientes las demás. Este año pensamos continuar con el proyecto de las vallas. Nosotros el año pasado para cubrir como 1.800 metros ocupamos 526 vallas más o menos y recogimos 180. Entonces precisamente el hecho de juramentarnos hoy es tener más tiempo para tocar las puertas de todo el comercio y poder recabar ojalá el doble de vallas de las que tenemos ahorita. Por esa razón continuarán visitando el comercio para que participen en esta iniciativa. Cada valla tendría el logo de la empresa que la patrocine. A lo que es el comercio, como siempre lo hemos hecho, dividiéndonos en cuadrantes, ir a convencer al señor empresario para que nos ayude. Usted sabe que esta comisión está formada por directores de secundaria y primaria. Por supuesto que es sin fin y de lucro, más bien nosotros dejamos nuestras funciones para agregar estas otras funciones más. Entonces tendremos que sacar el tiempo para ir a tocar la puerta de cada empresario a ver en cuánto, si nos puede ayudar, ¿verdad? El costo de cada una afirman que es accesible. La valla tiene un valor de 42.000 colones, tanto la estructura metálica como la lona, porque son aparte, entonces 42.000 colones es lo que vale. ¿El monto total? El monto total de la valla. El año pasado había empresas, instituciones educativas. Este año pensamos también. Y hay una ventaja muy importante en esto, Carmen, que nosotros digamos, la vez pasada el consejo nos había ayudado y compramos 30, más o menos. Estas vallas son como de la región. Si por un caso, bueno, que ahora el desfile de las luces las ocupó perfectamente, se las prestamos. Que hay otra entidad, qué sé yo, tránsito, policía, que las ocupan, pues nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Este tipo de vallas también afirma que son del cantón, pues también las pueden utilizar en otras actividades, como por ejemplo, en las del Festival Luces del Valle. Para este año la intención es conseguir unas 200 más. Eso precisamente, porque recordemos que el objetivo de las vallas es salvaguardar a las personas que asisten a esos eventos, ¿verdad? Para protegerlos. Poco a poco vamos recogiendo, ¿verdad? Entonces ya algo es algo. El tránsito del año pasado nos ayudó mucho con unas piezas ahí de plástico que sirven para hacer los embotellamientos o el resguardo donde está la cruz roja y de todo eso nos ayudó un montón. Pero imagínense, sí necesitamos más pachas. Por lo menos necesitamos recoger este año 200. Si alguna persona quiere unirse a esta iniciativa puede comunicarse al número telefónico 2771-0328 o escribir al correo electrónico comisioncivicapceta arroba gmail punto com.